¿Cómo están? Bien, ellos están muy orgullosos de todo lo que estamos haciendo de verme en el teatro, que vamos de repente, tenemos clases hacen mucho deporte, ahorita están metidos que si el box, que si los go-karts que si el gimnasio, acabo de comprarles un gimnasio en casa para que ellos estén ahí a la mano entonces de pronto me los encuentro ahí todo el tiempo entonces dos veces al día entrenan, padrísimo, padrísimo básquet, están también a Dani le gusta mucho el fútbol o sea, están haciendo mucho deporte, están muy sanos como Leona, voy a defender a mis cachorros que son dos chiquillos muy sanos y me choca, o sea, no me gusta como buena norteña que de pronto digan, oye, es que en estado incómodo que es eso, por Dios, o sea pero además son jovencitos, o sea, están empezando a vivir yo soy una mujer muy sana y muy pro salud y siempre estoy, no fumar, no tomar, no esto, no lo otro pero obviamente alguien de pronto les va a decir ay, el babe, el babe no nos gusta pero bueno, de cualquier manera lo que quiero decir es que no tienen por qué meterse con las cosas porque no, obviamente no me los han grabado haciendo ejercicio porque hacen ejercicio en casa pero también tienen sus partidos y son chavitos de lo más sano y libres y no son públicos ¿pero qué edad tienen ya? pues ya 15 y 17 ¿sabes cómo se pasa el tiempo? 15 y 17, ¿qué tal? ¿cómo ves? ya soy suegra qué bueno que digas que son muy sanos sí, son muy sanos y claro que lo oye, con uñas y dientes me los voy a defender porque me caen tan mal que quieran hacer notas ellos de pronto dicen ay mamá, qué feo este es su medio le digo, bueno, mi amor, sí y empiezan a conocer no todos son así porque hay gente muy respetuosa como tú que te agradezco mi Maxine hermosa que tú eres mamá y que sabemos que además te abrazo con el alma porque tú y yo hicimos una entrevista cuando la doña y bueno, sabes que es todo mi cariño mi amor y mi respeto y estamos las dos en un proceso diferente pero como mamá siempre queremos lo mejor y yo a mis hijos los tengo haciendo todo lo que me piden que si quieren clases de Vox es más, hasta con Julio César Chávez mi Chávez que le mandó un abrazo ofreció, nos dijo yo te los entreno y yo, wow, de verdad les doy unas clasesitas oye, por favor espero que no quieras el boxeador sí, verdad yo, ay, el campeón gracias mi corazón bello arriba del norte y bueno, pues padrísimo porque ellos ya saben quién es él por supuesto entonces empiezan a conocer y me dicen ay mamá, qué feo que anden inventando tanta cosa que sean tan así le digo, bueno ya empiezan a conocer pero entiendan que luego inventan notas para vender la nota pero sépanse que son muy sanos y son niños que aquí todos los conocen que son chavitos de lo más normales tranquilos y que les gusta pasarla muy bien y son muy simpáticos y con una mamá tan sana con mucha mamá así que mucha mamá y sana y sana oye, soy pro, pro salud y con un tío que todo el día está pensando también en la salud y aparte el tío me los cuida y todo el tiempo platicamos con ellos y le decimos oye, pasa esto y si te preguntan esto y si los graban esto y si los ven esto pero tienen novia o no sí, sí sí, pero yo estoy muy feliz le mando un beso a mi niña hermosa a mi majo preciosa no, ellos están muy bien son chavitos que aquí oye, el chiquillo ve a las bailarinas y dice ay mamá y yo ándele no anden a las bailarinas el grande no porque el grande está muy enamorado entonces el grande no tiene ojos más que para la novia ahorita pero el chiquillo el chiquillo sí de repente como mi sobrina está aquí en la obra que es Dios mío mi sobrina entonces de repente ve a las amiguitas las bailarinas y se dan ay vengo voy con nadie y yo no, no vente para acá claro echando ojo están en la edad pero yo feliz yo soy una mamá muy apapachadora consentidora pero también hay límites hay reglas y también quiero que ellos sepan y les he dicho siempre oigan si hay prensa y se los encuentran hola, qué tal con permiso siempre saluden pero ellos me dicen no mamá ya no queremos nada con ellos porque son tremendos miren qué bello